hola bienvenidos un vídeo más aquí en mi canal aviario canarios carlos en mí pues bueno miren el día de hoy les traigo este vídeo estos son los canarios que son portadores o factor rojo y bueno pues estoy ayudando a los padres a alimentarlos un poquito porque bueno pues ya están atrasaditos entonces ya están otra vez queriendo hacer nido entonces vamos a apoyarlos a alimentarlos un poquito para que pues salgan rápido les estoy dando pues la pasta de cría con un poquito de brócoli miren aquí están y bueno pues los estoy ayudando a crearlos un poquito porque van la verdad ya van un poquito atrasados entonces es importante apoyarlos y pues este aquí les comparto el vídeo como siempre les digo pues cuiden a sus aves a sus mascotas a sus animalitos gracias por estar en mi canal suscriban se es gratis activen la campanita de notificaciones compartan denle like y bueno pues les comparto a esta experiencia de cómo alimentar a los pollitos este es un palito de de madera bueno pues acá está la pasta y bueno pues les estoy apoyando a los papás como les digo alimentarlos porque pues están un poquito ya atrasaditos atrasados en el sentido de que pues si les alimentan pero muy poquito entonces pues los estoy ayudando a alimentarlos y pues les dejo el vídeo para que lo disfruten y Pues bueno, nos vemos hasta otro video Y bueno, pues cuídense mucho A sus mascotas, a sus aves, animalitos Y bueno, pues hasta otro video Hasta pronto Chau